¡Haremos que feliz se sienta! ¡Haremos que la pase bien! ¡Haremos que esté contenta! ¡Así será por siempre un día especial! Le daremos pastel, lo dibujas con la miel Más especial O poner en su foto macarrones de papel Más especial ¿Qué tal un álbum con recuerdos de los dos? Y podemos decorarlo Con un poco de imaginación Una gran estatua Le haremos el suono Más especial Y fuertes, poderosos Volarán de lo mejor Cielo tan hermoso Disfrutar El cielo de color Les haremos muy felices Su vestido encantador ¡Haremos que feliz se sienta! Haremos que la pase bien Necesitamos reglamento Haremos que esté contenta Así será por siempre un día especial Más especial Así será por siempre un día especial Más